En Tlapa la cuarta transformación está en marcha. Con mucho entusiasmo y compromiso con las comunidades más olvidadas, el gobierno de Tlapa que preside el licenciado Dionisio Pichardo García continúa entregando obras de calidad y de gran beneficio. En esta ocasión acudió a la localidad de Los Llanos, anexo de Aguatepec Pueblo, a inaugurar un techado estructural del centro comunitario. No hay duda, que en equipo estamos construyendo el Tlapa que todos queremos. Lo aderecemos bien porque está bien para nosotros, para el techo, porque nuestros hijos ya no sobran, que pegan el calor, ya está más mejor. Gracias Pichardo que siga adelante por las obras, lo que necesitamos que nos podía darle para salir adelante. Con la esperanza de la gente, Tlapa se transforma.